¿Estás listo? No ¿Tú vas a hacer la intro? No Hola, un nuevo video Hoy traigo a mi invitado favorito de siempre Y al parecer de ustedes también A ver, mamá, a mí me encanta que esté conmigo Es bastante chistoso Vamos a hacer un video Entretenido ¿Qué olía de esa cara? Nada más Yo voy a tener que elegir tres outfits Para tres ocasiones diferentes Y ya, vamos a ver cómo le quedan Les diría que voy a elegir el outfit de, no sé La salida de hoy o algo así Pero pues estamos en pandemia y no podemos ir a ningún lugar Entonces No, va a ser solo para aquí Él va a elegir los tres outfits Y yo no le voy a decir nada Y él lo va a hacer como quiera Y ya, y les voy a enseñar cómo se ve A ver qué tal eligió ¿Qué te voy a decir? Interesante ¿Sí? ¿Sí? Ok Vamos a ver Es bien Bueno, ya estamos en el clóset Un fabuloso clóset que ustedes han visto Bueno, ahora tu primer outfit que tienes que elegir ¿Los ponen a la cama? Sí Es un outfit Primero uno como si fuera a un date contigo Así como a un date bonito ¿Qué? Pero a ver, explícame cómo está distribuido esto Bueno, aquí está ¿Por qué se es la esposa? No, no, eso no lo puedes sacar de ahí O sea, no me voy a vestir con un disfraz, evidentemente ¿Por qué? No O sea, estos son disfraces Esa chamada no es un disfraz Pero se le cae todo A esta cosa Es un disfraz Ajá Aquí están chamarras Aquí están Es que tengo muchas divisiones Aquí están abrigos Gorras Gorras, cinturones Aquí están abrigos Luego acá están como peluditos Luego acá están como Chamarras cool Como de este estilo Y acá están todas las de mezclilla Y luego acá hay suéteres Como de los que uso como si fueran blusa Y acá hay unas cuantas más como sudaderas de esta school Y mi chamarrota Y así Y luego aquí Arriba son puros vestidos Acá hay como formales Y acá hay como más casuales Allá hay vestidos largos Y allá están mis faldas como largas y así Y de folclor Y aquí están todas mis blusas Y acá hay como t-shirts Y aquí hay como sin mangas Y acá hay como bonitas Pienes mucho robo Sí ¿Estás listo? No Bueno y aquí hay aretes También puedes elegir aretes Tengo muchas opciones Pero entonces ¿Cuáles van a ser las tres situaciones? Bueno primero vas a elegir Una por una Ajá Sí, una por una Primero tienes que elegir una como para un date bonito Ok Date bonito Date bonito como Dame un ejemplo de lugar No sé que fuéramos a No sé a cenar o algo así Un lugar lindo Es que es diferente del día y la noche Ajá A cenar Ajá Esto es nuevo No es nuevo Yo no tengo ropa ¿Sí? ¿Qué es esto? Es que no he tenido la ocasión para usarlo Pues sí Ay acá hay Te faltó Aquí hay Pantalones Esto está hecho un poco de tiradera Porque es mi ropa de hacer ejercicio Pero acá hay pantalones Y hay traje de baño Que no creo que vayas a usar Y en este último hay faldas O sea como de mis pliares ¿De dónde están tus blusas? ¿Ahí? Sí Ahí están todas las blusas que hay ¿Y hace frío o calor en esa terraza? Pues es ahorita como en verano Pero pues en la noche Entonces se puede hacer frío A mí también Por esto Por esto Así es ¿Qué? Supongo que eso lleva algo abajo Pero pues no sé Sí Ah Chaguillo Como un outfit que yo me lo he hecho ¿Sí? 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 Hay más botichas Un poco puertas ¿Dónde fuiste? Bueno yo creo que serían estos Si estuvieran limpias Ok Estos Ok Ahora tienes que elegir un outfit Como si fuera a ir a un antro Ay pues todos son iguales No es cierto A un antro no iría con esa falda larga Es una situación peculiar Ahorita vamos a ir con una situación más cool Solo son tres y llevan dos Ahorita vamos ¿Tienes jeans? ¿Legros? Sí ¿Por qué tienes jeans con una vez que... Ay perdón Aquí está El jean negro ¿Quieres que me cocine? ¿No sabes cómo lo voy a arreglar? Ah Ah ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que sí? Negro Morado Negro Es una que se como desbordado Sí ¿Le compraste lo de la mía de mi hermana? No, yo la hice ¿Ya no compraste lo de la mía de mi hermana? No, no No me lo imaginé así ¿Qué? No me lo imaginé así ¿No te lo imaginás? Sí, es diferente ¿Quieres cambiar? Sí ¿Quieres cambiar? Sí Tienes que darle un poco de estilo Con lentes salando Ok, ok Voy a dejar que este outfit sea libre Que sea libre ¿Qué sea libre? Sí Es azul ¿Se pueden usar los jeans que traes puestos? Sí Pues con los jeans que traes puestos Ok ¿Cómo me gustó el del antro? Pues Cambiarlo si no me gustó O sea O sea, sí me gustó Pero no para el antro ¿Puede ser este para el antro? Sí Ese puede ser para el antro Este puede ser para el de la señora Y ese el otro ¿Ese de libre? Sí Ese es mi favorito Ok ¿Puede ser para vestirte? ¿Por qué? Pues es bien complicado Pues sí Es que tiene muchas telas y... ¿Por qué no es más? ¿Con puras t-shirts? No, pero no es... No sé Es muy difícil Es que esa blusa es mucho ¿No tienes una como esa gris pero negra? ¿Como esa? Sí Sí, te la enseñé No, negra Sí Como esa Ah, como esta No, como la gris pero negra Sí, te la enseñé No es cierto Sí No, no lo enseñaste, eso no lo enseñaste Sí, te la enseñé No, bueno, entonces sí se me va a dar Jajajaja Tres puesta Cámbiátela Por la negra Otra Y tráela para acá Vamos a hacer unos cambios ¿Está con una? ¿Está con una? ¿Está con un placer? No ¿No? Ahora solo puedes tomar Chavar No, 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 no. No me gustaría perder algo porque esta blusa es caliente Pero estos son más, ¿no? Sí Son muy incelerantes No, pero chance O sea, de que me pondría Sí me pondría estos jeans Sin tenis O sea, de que me pondría chance en las boquitas Y Me pondría una blusa como No sé, más Con más aire Como que Esto me asaría, la verdad Pero no encontré No encontré Sí, solo me buscaste bien No me gustaron los que había O sea, sí me gusta cuando te los pones Pero no me gustaron No sé, esto es demasiado Me dio calor Bueno, sí No te lo gustan Sí, 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 lo usaría Es chance para el andro Usaría una blusa de estas Así como que son como Transparentosas ¿Tienes comentarios finales? No sirvo para esto Amigos Pero lo intenté Pero fueron buenos outfits Pero fueron buenos outfits Pero fueron buenos outfits Sí, pero Iguales los primeros dos Pero buenos outfits No Es cierto No Gracias Espero que les haya gustado Suscríbanse Suscríbanse Sí Así No No ¡Suscríbete!